La selección peruana de Jorge Fosati continuó los entrenamientos este domingo pensando ya en lo que será el próximo partido amistoso ante República Dominicana. Los futbolistas tuvieron un entrenamiento diferente y emotivo con la presencia especial de niños de la comunidad sagrada familia de Ventanilla. Durante la práctica, los jugadores y el técnico Jorge Fosati compartieron un momento con los pequeños, integrándolos en la charla técnica y la oración habitual antes del entrenamiento, donde Paolo Guerrero hizo de camarógrafo. Oliver Zogne se ha ganado el cariño de la hinchada de la selección peruana luego de su debut en el partido ante Nicaragua. El futbolista buscará seguir sumando puntos ante República Dominicana. En las prácticas de este domingo, Oliver Zogne y Luis Acvíncula bromearon durante el entrenamiento de la bicolor. Pese a haber salido en camilla en el partido ante Nicaragua, Carlos Ascues entrena hoy con normalidad en la selección peruana. Los dirigidos por Jorge Fosati mañana entrenan por la tarde en el Monumental, escribió el periodista Gerson Cuba en redes sociales. Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana, dijo que se siente orgulloso de haber llevado la cinta de capitán y destacó el momento en que Paolo Guerrero le cedió la capitanía del equipo en la victoria ante Nicaragua. El futbolista también habló de Oliver Zogne, quien debutó con la bicolor. Y sobre el tema de la cinta, claro, ha sido un orgullo para mí llevar la cinta de capitán y Paolo Jez pico el tema, pero uno de los más viejos ahí en la cancha y se acercó a mí. Sí está mejorando bastante, estoy contento por él, todo el grupo y es muy buen chico, se entrena muy bien, tiene muchas ganas y claro, el apoyo de la gente es importante y lindo para todos. Ojalá que pueda seguir así y de verdad le deseo lo mejor. El entrenador de la selección de Nicaragua resaltó lo hecho por sus dirigidos en el segundo tiempo del partido contra Perú. De hecho, se atrevió a contestarle a quienes criticaron el nivel de su selección, catalogándola como un rival poco exigente a la selección peruana, al afirmar que los dirigidos por Jorge Fosati terminaron el encuentro asustados. Perú demostró la calidad de jugadores que tiene, pero sí salieron, yo creo, con pañales, porque le dimos un buen susto. Fueron 12 minutos de nerviosismo normal que tienen jugadores en crecimiento. Luego de los goles controlamos el partido, el segundo tiempo corregimos algunas marcas. Creo que fue mezquino el resultado para nosotros. Tuvimos muchas tegadas que no terminaron en gol, dijo Marcos Figueroa, seleccionador de Nicaragua.